Pulaski, Virginia, 1985. Un hombre al que conocemos como Doan Barry se duerme frente al televisor. Sin previo aviso, la señal se corta y se despierta abruptamente sin poder respirar. Su perro gruñe, pero ante seis figuras que aparecen y las luces enseguecedoras, el can huye y deja al hombre solo que está en medio de una parálisis. Los expedientes secretos X Vemos a Doan en el centro de terapia correccional de Davis, Virginia, con las manos precintadas. Está siendo llevado a la oficina de su psiquiatra, el Dr. Haki. Este lo saluda y lo cuestiona con respecto a las medicinas que se rehúsa a tomar. Le recuerda que si bien no le gusta como le hacen sentir, es por el bien de todos los pacientes y el staff, no quieren que lastime a nadie más. El doctor se da vuelta y se prepara para darle una inyección, pero Doan sale y noquea al guardia de seguridad más cercano. Le quita el arma y pide que le den las llaves. Alguien hace sonar la alarma y Doan se enloquece y se lleva al doctor con él. En Washington, Chrysack se encuentra con Mulder, que nada en una piscina. Le avisa que lo están buscando para una negociación de rehenes. El sujeto escapó de un manicomio, amenaza a cuatro personas en un edificio de oficinas. Dice que lo controlan extraterrestres. Al llegar al lugar del hecho, Lucy Kasdan se presenta como la directora de la negociación. Los lleva a una pizarra y les explica toda la información que tienen del sujeto, Doan Barry. Está armado con un Smith & Wesson de 9 milímetros, con un cargador de 9 disparos, está dispuesto a usar la pistola y no tiene miedo a morir. El hombre pide vía libre para él y su rehén, un psiquiatra llamado Haki, al que quiere llevar a un lugar de una adopción. Kasdan asegura que el hombre habla de cicatrices en el cuerpo, aparato de locación y otras tonterías. ¿Qué tonterías? Deserraptado por extraño, supongo que usted sabe de eso. El agente asegura que no sabe nada de negociación de rehenes, pero lo tranquilizan diciéndole que lo van a guiar en el proceso. El agente Rigg es el asesor. Este toma la palabra y le explica que lo que Barry necesita ahora es un amigo, alguien que lo comprenda y apele su sentido común. ¿Qué saben de sus experiencias de rapto? ¿En verdad cree eso, agente Mulder? ¿Y hay problema? Este le comenta que cada tres horas será evaluado y de acuerdo al progreso van a ordenar o no el uso de la fuerza extrema. La escena toma un giro un tanto insultante, cuando Mulder pregunta por su registro personal y médico, porque cada caso de abducción es distinto. Kasdan le insiste que la información no está disponible y que el sujeto es un psicópata. Si esperan hacer un análisis freudiano de este, cuatro personas van a terminar muertas. No me importa que deba hablarle de hombres del espacio o de objetos voladores. Solo manténgalo al teléfono. El teléfono del edificio suena y Duan atiende. Mulder sigue el guión escrito bajo los cuatro pilares base de cualquier negociación. Sinceridad, conciliación, contención y resolución. Pero nos enteramos que Duan conoce el procedimiento y está dispuesto a todo para que le crean sobre la supuesta abducción. Mantenga sus perros encerrados. Si trata de hacerme salido, hace algo torpe. Mataré a estos señores. No me secuestrarán de nuevo. Mulder pregunta molesto si Duan es un agente federal, a lo que Kasnik asiente, pero le informa que no está activo desde 1982 y que lleva una década saliendo y entrando de instituciones mentales. El punto es que el departamento quiere evitar la vergüenza de investigar a los nuestros. El agente les hace notar frustrado que no lo necesitan, que cualquiera puede leer un guión, pero que Duan Barry está asustado y la única forma de ganar su confianza es entendiendo a lo que le tiene miedo. Kryzek intenta ser de ayuda, pero se burlan de él. Kryzek, ¿tienes su libreta de notas? Claro. Tráiganme un café capuchino con vainilla. ¿Agento Rich? No. Mulder llama a Scully y le hace saber de la situación. Le pregunta qué están diciendo los medios con respecto al caso. Le responde que dicen únicamente que es un paciente psiquiátrico que se escapó y tiene cuatro rehenes. Mulder le cuenta a su compañera que el sospechoso es un ex FBI y que éste clama haber sido abducido por los aliens, por lo que le pide a Scully que busque cualquier información de él que le pueda ayudar. De repente, mientras hablaban, se corta la luz en todo el barrio, incluidas las fuentes de agua. Todos los agentes se comunican entre ellos, pensando que es el equipo táctico, pero no es el caso. Una luz cegadora obliga a todos a alejar la mirada de las ventanas, y se escucha un arma siendo disparada al menos cuatro veces en el momento en el que pierden toda comunicación entre los equipos. Localicen y avisen. Repito, localicen y avisen. Mulder intenta comunicarse con el edificio donde están los rehenes, pero Kasnik le informa que una subestación eléctrica se fundió y no va a haber electricidad. En ese momento, Duan atiene el teléfono y, atribuyendo la falta de energía a los aliens, le comenta que no le creían, pero ahora lo ven. Sí, creo en usted. Solo quería saber si no hirió a alguien. Y efectivamente, el único hombre, además del psiquiatra, había sido baleado. Los agentes aprovechan esta oportunidad para infiltrar a alguien, a Mulder. Le dan toda la información necesaria. Kasnik le recuerda que su única tarea es darle asistencia médica al herido. Cualquier otra cosa es adicional. Debe salir y entrar. No tiene que arriesgar su vida y no importa qué haga y no tiene que intensificar su delirio. Con él va a ir un paramédico para atender al rehén. Antes de salir, le explican que tienen a tres francotiradores, y que bastará que lo acerque a la puerta para que acaben todo con un tiro en la nuca. Entran al edificio y son revisados y cuestionados con ferocidad por Duane Burry, que mantiene su arma apuntándolos. Mulder lo calma y le asegura que solo están ahí para ayudar a los heridos. El agente trata de convencerlo que libera a las mujeres o algo similar, porque el FBI está dispuesto a trabajar con él, pero tiene que retribuir en algo. Duane, que habla en sí mismo en tercera persona, le asegura que no saldrá nadie de ahí hasta que vean que él tenía razón. Mulder trata de usar su conocimiento y le pregunta si los de las luces fueron ellos. Duane piensa que lo está engañando, pero Mulder le insiste que no. En ese momento tiene una especie de ataque de pánico con flashbacks de la abducción. Mulder le explica haciendo a un lado lo que Kasnik le había pedido, que él ha trabajado con gente que también fue abducida, y le asegura que nadie les creía y que pensaban que estaban locos, al igual que él. Duane parece apenas liberar una mínima tensión cuando el agente paramédico le avisa que el baleado va a morir si no lo llevan a un hospital. No hay razón para que este hombre muera. Compréndelo, usted tiene el poder. Libérelo. Duane accede, pero a cambio pide que se quede Mulder. En la siguiente escena vemos al paramédico y al herido irse, y a Duane atándole las manos a Mulder. Aún desconfiado asegura que nadie más podrá mentirle. Mulder empieza a hablar sobre la abducción de su hermana, pero furioso, el sujeto le grita que mintiendo no salvará vidas, que quiere honestidad y respeto. Mulder insiste y le pregunta cómo sucede. Además, le da como ejemplo detalles de otros casos. ¿A dónde lo llevan, Duane? ¿Es una nave? ¿Al llegar ahí, está consciente de que lo transportan? Kasnik le advierte por el comunicador que está tomando un camino peligroso, mientras solicita al resto del equipo que busquen saber qué está pasando en la habitación. Las rehenes, viendo cómo Mulder sigue hablando y empujándolo al límite, susurran que las va a matar. Después de unos segundos de silencio, Duane habla suave, abatido, con respecto a cómo se siente el ser abducido, y la frigaldad de los aliens al desoír las súplicas. Cuéntenle lo que se propone. Mulder habla y confirma los pensamientos de Duane. Lo abducen para hacerles pruebas. Mientras intentan averiguar qué está sucediendo en el edificio, Scully llama y Kryzik le comenta la situación. En pánico, la gente le pide que lo saque urgente de ahí, que Duane no es lo que Mulder cree. Mientras, Duane, menos tenso, pregunta a Mulder cuántos años tenía su hermana cuando fue llevada. Conversan mientras el agente ve cómo perforan la pared. El sujeto le cuenta que a veces veía niños a niñas y que también les hacían pruebas, que les decían que no lloraran, pero que el dolor era terrible. Mulder le ruega que los libere y que se los lleve a él, pero Duane se niega, ya le tomó cariño a la gente y no quiere que pase por eso. Si lo oyen decir eso, vendrán por usted. No me importa eso, Duane. Además, el doctor y yo tenemos compromiso. Gracias a la perforación de la pared, pudieron tomar una foto de las posiciones de las personas en la habitación y logran deducir dónde está Duane. En ese momento, escuchamos a Scully, determinada a entrar en donde está el equipo de negociaciones. Kassanik la hace pasar y Scully da su reporte. Ese hombre que asegura estar bajo control extraterrestre, su historia de salud mental describe un estado raro de psicosis. Resulta que Duane Barry recibió hace años una bala en la zona del cerebro, que lo volvió incapaz de funcionar en la sociedad. Hace 100 años hubo un caso igual. La persona se volvió un mentiroso patológico creando fantasías y actuando en ellas. Duane en la habitación habla con Mulder y le asegura que el gobierno también es partícipe de las abducciones, que a veces ve a hombres de traje pertenecientes a una organización secreta. Le explica que el gobierno sabe lo que hacen los aliens, pero que no se atreven a hacerlo público, por lo que cooperan. Mulder le explica que va a tener que resolver la situación tarde o temprano, que tiene que decirle a los negociadores qué quiere hacer. Este, determinado por el terror, le dice que solo quiere ir a su primer lugar de abducción, que no recuerda cómo es, pero que sabe que subieron y subieron hacia las estrellas. Básicamente quiere llevar al doctor para cambiar el lugar por él. En ello estaban cuando Scully habla y le explica quién es Duane y qué fue lo que le pasó. No confíes en Duane Barri. Es un psicópata con lesión cerebral que recibió un tiro en el cráneo, no es lo que crees que es. Mulder, indeciso a creer o no, le preguntan cómo lo localizan. Duane explica con implantes en las encías, en las fosas nasales, incluso en el ombligo. Son dispositivos de localización. Su compañera intenta razonar con él y le pide que negocie con el sujeto porque si no sacan los rehenes, el equipo táctico está listo para entrar. Las mujeres no le traerán ninguna consecuencia. Que se vayan. Haga lo correcto, Duane. Duane acepta, pero el doctor tiene que quedarse. Las mujeres entonces son liberadas. Al salir las mujeres por la puerta, comienzan el operativo para neutralizar al sujeto. Mulder lo cuestiona e intenta descifrar si Duane realmente fue abducido, pero el sujeto se violenta y lo acusa de ser igual a todos los demás al fingir y creerle. Intenta calmarlo y le pide que eche pestillo a la puerta porque de otra forma van a entrar. Cuando Duane va a hacerlo, al pasar por la ventana le disparan. En la siguiente escena lo están por trasladar al hospital. Scully le asegura a Mulder que hizo lo correcto y que intente no castigarse por haberle creído. No importa lo que sientas. Hiciste lo correcto. Sí, es que... me convenció. Kasnik llama a Mulder al hospital y le agradece por la colaboración y por haber puesto su vida en juego. Le comenta que chequeó la historia del sujeto como agente del FBI. Era ejemplar, hasta que en una redada le dispararon con su propia arma y lo dieron por muerto. Después de ello, perdió a su esposa, sus hijos y su carrera. Mulder agrega que también perdió la salud mental. Kasnik le comenta entonces que el cirujano encontró varios trozos de metal en las radiografías, en las encías, en la cavidad sinusal y otro en el abdomen. Por último, le comenta que tiene unos agujeros minúsculos en los molares traseros. Al consultar con los dentistas, le dijeron que no hay forma de hacerse con los aparatos actuales sin astillar o dañar el diente. Scully sostiene en su mano el fragmento extraído de Barry y le comenta a Mulder que puede ser un trozo de metralla, ya que Duan hizo tours en Vietnam. ¿Crees que estaban implantados? Si así fue, significa que Duan Barry dijo la verdad. Promete llevarlo a balística para aclarar el asunto. Lo hace y el especialista confirma que efectivamente puede ser un extracto de metralla, pero al observarla en aumento, logran ver unas líneas cinceladas. Un trabajo fino, delicado, en un trozo de metal muy pequeño. Parece una especie de sello. Parece tallado o grabado. Muy bien trabajado. Estamos ahora en el supermercado, viendo a Scully registrar sus compras e instintivamente decide pasar el trozo de metal en la lectora del código de barras. Duan, estable, despierta en el hospital cuando sus visitantes se acercan. Decidido, noquea al policía de la puerta con un extintor y escapa. Mientras, Scully intenta llamar a su compañero para explicarle lo que sucedió en el mercado, que el metal extraído del sujeto tiene una especie de código con un número de serie, como si Duan fuese catalogado. Piensa en sus propias palabras unos segundos cuando se sienta incómoda y se va a abrir la persiana de su casa. La imagen se corta, pero escuchamos los gritos de Scully pidiendo ayuda a Mulder. Este episodio resulta una montaña rusa de sentimientos y emociones, dado que no sabemos si creer o no. Scully tiene la segunda prueba de la existencia de los aliens, y Mulder consigue nueva información que implicaría el gobierno de las abducciones. Obviamente que este episodio tiene una continuación, pero lo vemos en el siguiente video, no te lo pierdas. En los comentarios déjame saber qué te pareció el video, y si te gustan los expedientes X, te recuerdo que estoy siguiendo estrictamente los episodios en orden desde el piloto. En el canal tengo la lista de reproducción para que le eches un vistazo. Como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like, y si querés, suscríbete, así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.